Ustedes quieren Coron Coro? Coron Coro se murió tu madre Coron Coro se murió tu madre Coron Coro se murió tu tía Ay coro, 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 coro Ay coro, 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 coro Vamos Raya, vamos Cleiber, que estamos en soplo bien Coro, coro, se murió tu madre Coro, coro, se murió tu tía Coro, coro, fue tu primer pana La pillaron en el cañal del dique Coro, 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 coro Coro, 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 coro Coro, 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 coro Ay pie pelo, pie pelo, pie pelo Y no hay que pagar, y no hay que pagar Ay pie pelo, me cae